¿Cuáles son los cambios e innovaciones en el funcionamiento de la Secretaría? En cuanto a cambios e innovaciones en el funcionamiento de la Secretaría, nuestra interacción es permanentemente con docentes y alumnos. Somos un nexo entre las actividades de ambas partes. Y los alumnos tienen muchos procedimientos que implicaban mucho paso manual. El paso manual siempre es un potencial error, un potencial demora. Así que estamos digitalizando todos los procesos posibles, trabajando con el SIU, que es un sistema muy potente en muchos sentidos, tratando de explotarlo al máximo. Tenemos un equipo de informáticos, los ingenieros de la facultad, siempre están a la vanguardia incorporando las nuevas innovaciones, siempre la última versión. Y nos están ayudando a trabajar muy bien con las cátedras y con los alumnos, todos los procesos digitalizándolos. Te digo, hemos digitalizado, por ejemplo, expedientes en la parte de la consulta, que antes por la secuencialidad de que el expediente físicamente pasaba de mano en mano, no podían pasar meses en los procedimientos. Ahora lo estamos resolviendo en días. O sea, un cambio radical a ni la décima parte de tiempo. Y eso nos da seguridad en cuanto a que los chicos pueden no verse perjudicados. Si tienes un trámite que te obstruye la siguiente materia, por ejemplo, por un reconocimiento de materia, si te vienes de otra provincia, antes tenías que esperar muchísimo tiempo a tener el resultado final. Bueno, la verdad que con la buena voluntad de los profesores, también que se van adaptando a estos cambios, hemos logrado que esto sea muchísimo más rápido. Lo mismo con los planeamientos de cátedra, que estamos haciendo toda la etapa previa a la actuación final, que va a presentarse todo digitalizado. Es un cambio, implica algunos errores, algunos ida y vuelta, pero lo estamos haciendo de una manera consistente, permanente. Va a seguir haciendo esa la tendencia, y los profesores están fantásticos en cuanto a la receptividad. Los alumnos también se están acostumbrando a ese modelo y están felices de que la celeridad sea la gran ventaja.